¡Ey, ey, ey! Buenas a todos, cabrones y cabronas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Espero que bien. Vamos con Darius Top. Ya sabes que es un campeón que me gusta mucho, sobre todo en Top, con límite, así que vamos, hay full daño. Me toca contra un Lee Sin. A ver si lo puedo matar al nivel 1, si se confía y tal. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal sale esta partida? Vale, voy con los de antes. LeBlanc, que es mi colega, el suscriptor, y Saco es el hater, que va de jungla. Va de jungla, es main jungla. Así que antes me ha cedido el puesto y ahora le cedo yo el puesto, no pasa nada. También me apetece jugar a Darius, ¿eh? Así que nada, nos enfrentamos contra una Soraka Support, una Ase AD Carry, un Lee Top, un Xion. Con jungla y un Zigg Smith. Nosotros tenemos una fortuna AD Carry, un Free Stick Support, un Jotop, un Shaco jungla y un LeBlanc mid. Pues, nada, ya sabemos que Zipokea mucho, tal, con las bombitas, pum. Así que, pero bueno, a la LeBlanc, a nivel 6, pues, te insta kill. Así que ya veremos, ya veremos, ya veremos. A ver, yo me voy a enfrentar contra un Lee. A ver si se confía el hermiento a la puta cara. Vamos a ver. Vale, 87 de daño, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojito, ojito, ojo que te cojo. Ay, me tenía que haber comprado uno de maná. Puta. Tenía que haber comprado uno de maná. Siempre son dos potis de vida y una de maná, porque chupa mucho. Vamos a ir a dándole golpecitos. La puerta es lo más importante. Vamos a ir. Le pondré guard, ¿eh? Para que vea. Yo siempre, cuando voy a toro, siempre pongo un guard de la jungla. Aquí, justo aquí para que tenga visión del red. Siempre. Así al minuto 1.40 o por ahí. Que me dé tiempo a llegar. Así que nada, vamos allá. 87, ¿eh? Más la hemorragia, más esto, más el ignite. Pues, uff. Si lo pilla nivel 1 así pokeándolo. Pin, pan, pin, pan. Pues, puede tener un problema. O se va a base. O está jodido. Vamos a dejarlo ya. Ahí nos vamos. Ya sabemos que Darius le pesa a los G.T. Tengo órdenes. No toleraré la cobardía. No toleraré la cobardía. No toleraré la cobardía. No toleraré la cobardía. No toleraré la co happier для него. Eh... Pues ya está. Vale, a esto les he dicho por el chat Digo, la primera sangre va a ser mía Al nivel 1 Y se ha cumplido, chaval A ver Vamos a ver Vamos Vamos a cogerlo A ver, he echado 5 porciones Pues nada Bueno, 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 bueno ¿Cómo te estoy poniendo? Vamos a dejar aquí la línea Que es lo que me interesa Ya, ya, ya Ya te he visto Ay, ya nos esto y esto Cuando tenga el indite está muerto Igual está bien, ¿eh? No tiene el teleport Así que está perfecto Vale Apoyamos vida Y venga Está jodido Arali con el Nada más que tenga el ulti Y el indite está otra vez muerto Pero vamos que si está muerto ¿Ha hecho el pico? Yo es que no entiendo este pavo Vamos, vamos Vamos a A pushear lo máximo Ay, me ha trincado ahí Me ha pillado Está bien Se acompaña a las putas Movilite, movilite 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 Vamos, vamos ¡Uff! Vale, ha gastado... Vamos a pusear rápido, ¿eh? Vale Nos subimos la E para cogerlo, para engancharlo bien Vale 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 Me interesa que pusee Que esté por aquí Perfecto Voy a poner aquí el ping Vale 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 Vale, vámonos. Tengo la línea donde quiero que esté, exactamente. Esto y vida, claro, por supuesto. ¿Cuánto vamos? Vamos a ver, 5-2, perfecto. Madre mía, si se ha hecho armadura, tú. Claro que sí. La buena armor. Vale, está muerto. Vamos, vamos a romper la torre. Ahora mismo el día está fuera, está fuera de la partida totalmente. Ya sabemos que luego pierde muchísimo en el late, así que venga. Vamos a traer esto aquí. No descansaré. Vale, tengo límite y el ulti. Esto es amor. La puerta es lo más importante. No toleraré la cobardía. ¿Cómo quieres matarme? Asesinos. Asesinos, hijos de puta. Vale, vamos a ver. Estoy haciendo aquí un popurrí de ítems que no es ni normal. Madre mía, nivel 10. Cojo al Zil. Guay, guay. ¿Y por qué lo escribo en inglés si es español? El puto LOL. ¡Se lo quería dejar, tío! Lo tenía que haber matado antes. Se lo quería dejar, ¿eh? Le quería dejar la muerte y por eso lo ha matado. No lo voy a matar por el sangrado, me cago en la puta. No descansaré. ¡No descansaré! No descansaré. No descansaré. ¡Debo continuar! Bueno, después de este subidón de mierda... Vale, vámonos. Continuamos. ¡Carritos Darius, me llaman! ¡No, tío, no me jodas! ¡Vamos a tirar a la torre! ¡Vamos a hacer nuestro trabajo! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos a pusear, eh, al máximo! ¡No, tío, tío! ¡El buen puseo! ¡El buen batón! ¡A ti te reviento! ¡Como vengas aquí te reviento la vida! ¡No me voy a ir! ¡Puéntame! ¡Fuéntame! ¡Explotaré toda debilidad! ¡Ay! No me mates No me mates Qué suerte que no tienes mana, nene No tengo mana, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vale, 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 tío Me voy, no te pongas así, tío, vale Menudo valor Vamos a hacer esto, yo que sé, por tener algo Si es que no corre una mierda, tío ¿Dónde está, cabrón? Ven a mí Ven a mí, Pegaso Ven a mí, Pegaso Está muerto, lo sabes, ¿no? Y me da, ¿sabes? Qué suerte vas a tener, chaval No te lo crees ni tú Flipi La puta suerte Vamos, vamos Vamos, vamos Madre de la telita, tú Tenita de la buena, buena, eh Voy a hacer ya las de correr Es que me voy a hacer estas, tío Me voy a hacer estas porque... Porque si no, no... No pilla nadie, tío Mira, 405, eh Con las botas estas El Isil lo ha dejado en la puta mierda, tú Y lo están chetando otra vez Vamos a perder con las gilipollas, tío Me voy a hacer el backdoor Porque veo aquí que no, 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 no veo futuro No veo futuro, aquí No veo futuro Ha muerto un enemigo Vamos, 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 equipo Vamos, hostia puta ya La puerta es lo más importante Tu equipo ha destruido una torreta Debes estar alerta Nunca debes rendirte Mucho más importante Muerte Eh Ya vamos a hacernos los tanques Ha muerto un aliado Vamos a ver Coño, la puta que me he parido Coño, aquí, joder Ha muerto un aliado No toleraré la cobardía Tengo claro, amigo Chico 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 Se arrepentirán de desgraciarse a mi vida. La puerta es lo más importante. Tengo claro mi destino. Ah, puta, no me podía ir. Eso lo tenéis que matar ahí a todos. Vale. Voy a por el rojo. Saco lo que tiene que hacer es hacer el backdoor. No lo podemos hacer, ¿eh? A ver, a ver, espérate. Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡Que estoy muy loco! ¡Suscríbete! 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 ¡Me lo toca yo con la poña! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hazme correrme! Mira que bonito ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Torrecito, eh! ¡A la voz! Vale. Ah, no lo tienes. Vale, perfecto. Me voy a hacer más... Me voy a hacer más armadura porque... Porque realmente no... No... El que me hace más daño es Lee ahora. Así que... Vida y armadura. Ya está. Se me ha acabado el agua mineral. ¿Qué? 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 Si te tiras... Tírate. Tírate, tírate. Tírate, chulito de playa. Tírate. ¿Qué? Tengo órdenes. A ver si esto works totalmente, van a por mi. Bueno, lo que he dicho se ha cumplido. Bueno, espero que os haya gustado, like, favoritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Salma los cabrones, chao.